Hola Nakamas, bienvenidos. Hoy vamos a ver un review del libro de arte de Vampire Hunter D por el maestro Yoshitaka Amano. Antes de empezar, si les gusta este contenido suscríbanse y regálenme un like. Esto es Manga Collector, empecemos. Bienvenidos Nakamas, hablemos un poco de la edición del libro. Esta edición es de parte de DH Press, que es una división de Dark Horse. Dark Horse es una empresa que se dedica también a sacar cómics en Estados Unidos. Esta edición fue editada en Canadá e impresa en China. Cuenta con un bot de cartón de alta calidad por delante rojo y atrás negro. Este libro consta de 200 páginas en papel cuché de alto gramaje. El libro mide aproximadamente 38 por 30 centímetros. Como verán, es bastante grande. Internamente, como verán, no cuenta con sobrecubierta. Más bien es como la cubierta pegada a un papel, lo cual lo hace ver todavía más fino. Es un libro cosido, lo cual me parece genial porque definitivamente el libro es muy pesado, el papel es muy grueso y de una calidad impresionante en Nakamas. Mientras vemos el libro, hablemos un poco del autor. Yoshitaka Mano actualmente tiene 70 años. Destacó mucho por primera vez en los 60 cuando trabajó en el anime de Match Go Go o Meteoro como lo conocemos en Latinoamérica. Se convirtió en artista freelance consiguiendo éxito como ilustrador trabajando en novelas de sagas como Vampire Hunter D, que es este libro, o The Wind Saga. Y también es muy conocido por sus ilustraciones para videojuegos, principalmente de Final Fantasy. Él trabajó en las ilustraciones y logos de Final Fantasy, Final Fantasy 2, Final Fantasy 3, Final Fantasy 4, entre muchos otros. Como dato curioso de Nakamas, Yoshitaka Mano ganó el premio Bram Stoker de 1999 por su colaboración con Neil Gaiman en Sandman. Para los que no conocen el premio Bram Stoker, es un reconocimiento que se otorga a escritores de horror y ficción. También para hablar un poco de Neil Gaiman, es un autor de novelas, cómics, novelas gráficas, entre las más famosas pues está Dada Sandman, que ya saben que hay una serie en Netflix, y también de Coraline. Hablando un poco sobre su arte, vemos que gira mucho en torno al medio del grabado, que incluye procesos como la talla de la madera, placas de cobre, también a mano suele utilizar pintura acrílica, con efectos parecidos a la acuarela, y muchas de sus obras están influenciadas por la estética del Ukiyo-e. El Ukiyo-e Nakamas, por su traducción, serían pinturas del mundo flotante o estampas japonesas, que creo que la mayoría han visto la siguiente imagen. Otro dato curioso, es que también fue parte de la creación de personajes muy icónicos, y que sé que muchos conocen, como Gatchaman y Tecaman. Me inspira mucho Yoshitaka Manu, por su calidad de arte, dedicación, y gran experiencia trabajando en franquicias que sinceramente me encantan. Y esto, Nakamas aún a sus 70 años. Creo que es una persona que vale la pena seguir. Este libro, Nakamas, totalmente recomendado. Estuve haciendo un pequeño sondeo, y veo que todavía se puede conseguir en Ebay. Y bueno, Nakamas, espero hayan disfrutado de este review. Ya saben, si aún no están suscritos al canal, suscríbanse, para que no se pierdan las actualizaciones. Regálenme un like, y compartan para hacer más grande la comunidad. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.